Hola, bienvenidos a Cephania Services, donde aprenderás inglés con facilidad. Hoy vamos a aprender a decir los colores en inglés. ¿Estás listos? ¡Vamos! ¿Cómo decir los colores en inglés? ¿Cómo decir los colores en inglés? Ahora, fíjate que en inglés americano y británico, la palabra, aunque se pronuncie igual, se escribe diferente. Ok, ¿qué es tu color favorito? Mi color favorito es... ¿Qué es tu color favorito? ¿Cómo dices verde en inglés? ¿Cómo se dice palabra en inglés? You will know how to answer these questions by the end of this video. Primary colors Yellow Yellow Blue Blue Red Red Yellow Yellow Blue Blue Red Red Muy bien! Second number colors Green 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 Violet Violet Orange 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 Green Green Muy bien! Violet Excellent! Orange Excellent! Excellent! Very good! Now, what's your favorite color? What's your favorite color? My favorite color is blue Blue Green Green Puedes responder con el color directamente. Esta es la forma más alargada. My favorite color is... Seguido by el color que te... Tu color favorito. Excellent! Now, more colors! Black 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 White 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 Pink 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 Brown Brown Y ahora vemos que aquí en el inglés americano Gray se escribe con A Y en el inglés británico Gray se escribe con E Aunque se pronuncia igual, ambos son Gray Se escribe de manera diferente en inglés americano y en inglés británico. Ok? Excellent! Let's continue! Vamos a continuar! Más colores Tenemos aquí Oro Plata Y bronce Ok? Gold Silver Silver Bronze Bronze Ok? Cuando nos queremos referir a estos colores, este no cambia, es Bronze y Silver En cambio, cuando hablamos de oro o dorado, en vez de decir oro, se dice Golden Golden Ok? Excelente! Now, this is for you to practice Practice, practice, practice ¿Vale? Quiero que practiques e intentar decir los colores en voz alta, ¿Vale? Por ejemplo, yellow, blue, red, para que practiques, también puedes elegir una letra, por ejemplo, A, B, C y puedes escribirlos en los comentarios, ¿Vale? A que me encantaría ver como practicas, excelente. Este otro punto, ¿Vale? Para especificar que un color es claro u oscuro, puedes utilizar o usar las palabras light, que es claro, y dark, que es oscuro. Por ejemplo, light green. Green For example, por ejemplo, my favorite color is light green. Mi color favorito es el verde claro. ¿Ok? O podemos decir, my favorite color is dark green. Mi color favorito es el verde oscuro, dark green. Si queremos especificar, ¿Vale? Hay muchos más colores, pero esto es una base, ¿No? Si tu color favorito no se encuentra en esta lista, by all means, puedes dejarlo en los comentarios y te puedo ayudar de esa manera. Excellent. Ok, vamos a practicar. How do you say plata in English? How do you say plata in English? ¿Ok? Puedes dejar tu respuesta en los comentarios. También quédate con esta fórmula porque tú puedes utilizar esta misma pregunta cambiando la palabra que en español que quieras saber cómo se dice en inglés. ¿Vale? Por ejemplo, how do you say verde in English? How do you say... ¿Cómo se dice la palabra? En este caso, color verde in English, en inglés. ¿Ok? Y puedes dejar tus comentarios en... en la sesión de comentarios, deja tu respuesta. Excelente. Ahora yo te pregunto a ti, ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu color favorito? Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Ok? A mí me gustan muchos colores. I like orange, pink, green, blue, purple. Me encantan tantos colores. And that's all for now. Eso es todo por hoy. Asegúrate de darle un like, suscribirte al canal y seguir mis, mis otras plataformas. Por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter, etc. ¿Ok? So, thank you for listening. Hasta la próxima. And have a good day. Que tengas un buen día. Bye for now.